¡Hola! ¿Qué tal amigos? ¡Buenos días, buenas tardes, buenas noches! ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es la lectura general para ellos y ellos del signo de Capricornio. Muchísimas gracias también Capricornio por seguir mi canal, suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Mi querido Capricornio, gracias por tu apoyo de corazón. Muy bien, la otra semana ya voy a dar lo que es la cara, ¿vale? Me pondré mi fajita, lo que sea, pero voy a dar la cara. Ahora pues simplemente continuamos con este mismo método. Muy bien cariño, quiero que te concentres y quieres ser puntero, tienes que ver la lectura completa, ver lo que es el comercial completo, comenta todo lo que puedas. Aunque sea pon corazones, 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 20 corazones, comentarios individuales, ¿vale? No en un solo reglón. Entonces, de esta manera YouTube promociona lo que es tu lectura, te vuelves puntero y te hago una lectura bonus. Muy bien cariño, vamos a ver, que Dios y el universo nos ayuden por favor y te entregue lo que es un mensaje especial para vosotros. Mi querido Capricornio, con mucha fe. Muy bien. Mi querido Capricornio, te siento con una energía muy diferente a las lecturas anteriores. Siento que a lo mejor, me dice Richard, ahora como que veo el mundo con otros ojos, como que a lo mejor de repente ya no te quieres complicar la vida, simplemente quieres vivir, quieres disfrutar. Te siento muy entregado y muy entregada también por los tuyos. Siento que a lo mejor de repente ya, como que ya no te causa tanto dolor, como que ya no te causa de repente tanto estrés. Las decisiones de los demás, incluido de repente las personas de tu interés. Si muchos de vosotros tenían de repente líos, conflictos con su pareja, como que ahora tratas de buscar la solución. Ya no enfrentarte, no, ya no enfrentarte. Quizá de repente Capricornio porque ya estás descubriendo la paz en tu interior, en tu vida. O porque simplemente para ti tu prioridad es tu entorno, es tus hijos. Yo veo cambios para ti. Yo veo que ahora eres diferente. Yo veo que ahora ya no te quieres complicar. Quieres soluciones en tu vida. Quieres apostar por algo nuevo, por progresar, por crecer económicamente también. Te estás como diciendo, buscando muchas alternativas. Si no tenías trabajo, dice Richard, bueno, no me contratan. Pues voy a hacer algo que siempre quería hacer. Vale, tu proyecto, tu negocio o simplemente te estás aventurando a algo nuevo también. Richard, esta persona no quiere saber nada de mí. Pues vale, no me voy a complicar. Voy a empezar a invertir tiempo a mi familia, a mi vida también, a tu propia vida, cariño. Por eso te digo, te noto como muy diferente. Noto que estás como si fueras un ser nuevo, renovado, renovada. Como si fuera la carta del juicio. Porque la carta del juicio es empiezas algo nuevo desde cero, sin complicaciones, cariño. Te noto diferente. Te soy sincero. Muy bien. Vamos a ver qué nos dicen ahora. El tarot del amor. Vamos a ver los ángeles del amor. ¿Qué nos quieren decir para vosotros con mucha fe? A ver, Capricornio. Y tus arcángeles. ¿Qué nos quieren decir? Recuerda que es una lectura general. Tú solamente toma lo que es tuyo. Me salieron dos arcángeles. A ver. Me dicen, los ángeles del amor. Contemple su vida amorosa con optimismo. ¿Te lo dije o no te lo dije? Como que ahora tu energía es otra. El pensamiento positivo y la fe le traerán lo que es el amor. Y esto es verdad, Capricornio. Cuando tú cambias el chic. Cuando tú simplemente te sientes seguro, segura. Cuando tu autoestima está por los cielos. Todo lo mejor viene a ti. Todo el mundo se arrima a ti. Todo el mundo quiere estar a tu lado. Porque imite buena vibra. Y esto está pasando para vosotros. Algo bueno va a llegar, cariño. Noto un cambio para ti. Me dice, el ser amado. El arcángel Samuel. Encomiéndate al arcángel Samuel. Yo te ayudo en tu relación con tu alma gemela. Espiritual también. ¿Ves lo que te digo, Capricornio? Yo siento, Capricornio. Te noto muy espiritual. Te noto diferente. Ya no tienes de repente ese carácter inseguro. Ya no quieres complicarte la vida. Richard, ¿para qué voy a estar discutiendo? ¿Para qué me voy a seguir enfrentando? Yo lo que quiero es tranquilidad. Me he dado cuenta que Dios, el universo, me ha dado un regalo precioso. Que es la vida. Que es estar en paz. Es lo único que quieres, cariño. Es lo único que quieres. Que no falte comida para tus hijos. Que no te falte también para ti. Tu salud es muy importante. Estás cambiando, cariño. A ver, ¿qué más me dice aquí? Niños índigos y de cristal. Te siento muy protector. Muy protectora. Siento que eres como la mamá pollito, el papá pollito, cariño. Tienes un vínculo con los niños y especialmente posees el don de ayudar a los infantes sensibles. Entonces, cariño, yo creo que tú vas a empezar a hacer lo mejor por los tuyos. Por los tuyos. Yo creo que a lo mejor de repente, si tienes que renunciar a algo, vas a renunciar por los tuyos. Por tu tranquilidad. Mira, ya estás cansado, ya estás cansada de rogar, ya estás de repente hartito, hartita de estar esperando a una persona que cambie. Ahora tú vas a empezar a hacer tu propio cambio. ¡Qué bonito, cariño! ¡Qué bonito, de verdad! Me encanta, me encanta, me encanta tu energía. Muy bien, lo voy a dejar aquí. Vamos a ver signos. A ver, signos para vosotros con mucha fe. Me dice un cáncer, un capricornio, otro capricornio, me sale un tauro, otra vez cáncer, estás lidiando con un cáncer. Otra vez tauro, cariño. Un escorpio, unito más. Otro capricornio, ¡qué fuerte! Uno más. Y un acuario, ya está, cariño. Ya está, te enseño las cartas. Creo que te había dicho de acuario o no. Muy bien, vamos a ver. Te voy a dar ahora lo que es iniciales. He cambiado de método. Siempre hay que estar cambiando, ¿vale chicos? Con la rueda del abecedario. Vamos a ver. ¿Qué iniciales te salen para ti? Lo voy a hacer tres veces. La letra C y la letra D. La letra C y la letra D. Vamos a continuar. A ver. La letra L, me dicen. La letra L. Vamos a continuar ahora, otra vez. La letra L y M. L y M. Te lo volvió a reafirmar la letra L. Pero sale la M y puede ser también la B doble. Muy bien. Y vamos a ver dónde cae. La letra Z. La letra Z. Se inclinó a la A, pero se quedó en Z. Muy bien. Vamos a continuar. Vamos a ver qué nos dice en el tarot vidente de luz para vosotros con mucha fe. A ver. Capricornio, Capricornio, Capricornio. ¿Qué nos quieren decir para vosotros? Vamos a ver. La carta del 10 de bastos. Tu liberación, cariño. Yo veo que tú te estás liberando. Yo veo que tú me dices, Richard. Atrás que quede lo malo. Atrás que queden las amarguras. Muchos de ustedes, inclusive, hacen un cambio radical en su vida. Muchos de vosotros están viajando o tienen planes de viajar. Muchos de ustedes, si ya no están a gusto a lo que es en una relación en su casa, van a hacer un cambio. Pero por el bien de los demás también. Sí. Sí. La carta del 4 de bastos. Me encanta tu energía en el presente, cariño. Me encanta tu energía, tu proyección. Es cierto que la gente, inclusive la gente, tu alrededor, tu entorno, se sorprende. ¿Por qué este cambio de Capricornio? ¿Por qué Capricornio ya no sufre? ¿Por qué Capricornio ya no llora? Puede ser que ha existido personas, cariño, o hay personas que van a... Se va a reactivar algo, ¿vale? Te soy sincero. Como están viendo tu cambio, como están viendo de repente tu evolución, hay personas como que esto les apesta, les fastidia, ¿vale? Y dicen, uy, ¿qué está pasando con Capricornio? Pues ahora voy a empezar a fastidiarle. De repente, yo qué sé, te traen mensajes que no vienen al caso. Puede ser que a lo mejor te empiecen a provocar en tu trabajo porque te ven sonriendo, porque te ven feliz, porque te ven a tu aire. Puede ser inclusive que a tu ex lo moleste, que tú estés así, y entonces te van a tratar de buscar los cinco pies al gato, ¿vale? Van a tratar de buscar esto. Pero, cariño, cariño, no permitas que esa buena energía, esa buena vibra que en estos momentos está en ti, cariño, se estropee, ¿vale? Porque, mira, hay personas que van a intentar buscar los cinco pies al gato, te soy sincero. Pero tenemos aquí la carta de la reina de oros. Ignóralos, nos dicen. Ignóralos. Tú tienes que seguir viendo para adelante, cariño. No retrocedas. Retrocedes solamente para tomar impulso. ¿Vale? Guapa. Guapo. Me dicen también. Muchos de ustedes, inclusive, este cambio que vas a hacer, porque hay un grupo de ustedes que va a hacer cambios, te va a llevar a conocer nuevas personas, nuevas energías. Te va a llevar a conocer, inclusive, a tus almas gemelas, porque almas gemelas hay muchos, cariño. Porque tenemos aquí la carta del tres de copas. Hay un grupo de ustedes que tiene planeado hacer un viaje y se va a reencontrar con familiares y con amigos. Muchos de ustedes van a hacer un viaje esta semana o a partir que tú veas lo que es esta lectura. Muchos de ustedes también se van a reencontrar con personas que a lo mejor están fuera, en el extranjero, o no están de repente dentro de tu entorno, que van a hacer un pequeño viaje también. Este encuentro va a ser maravilloso, pero este encuentro le fastidia a otras personas. No permitas que fastidien tu buena racha, cariño, tu buena vibra. Estás vibrando bien. Estás con suerte. Hasta el dinero te persigue. Si a lo mejor me dice Richard, mi problema es en el trabajo. Voy a dejar un trabajo, voy a dejar un negocio, porque ya no me valoran o porque simplemente ya se acabó mi ciclo de aprendizaje ahí. Cariño, vas a tener hasta tres oportunidades, me dicen. Tres oportunidades. Vas a elegir. Una de esas oportunidades implica viajar también. Una de esas oportunidades. Entonces, siento que a lo mejor de repente, cuando tú vas a entrar en esas oportunidades, quizás las cosas no van a ser como que tú llegas y ya lo dominas todo. Cariño, cuando uno empieza en un nuevo trabajo, es empezar desde cero. Tienes que aprenderte su nuevo método. De repente, yo qué sé, las normas que tienen, sus horarios, etcétera, etcétera. Pero luego, cariño, tú brillas. Yo sé lo que más importa. Tú brillas, Capricornio. Y entonces, apuesta por el cambio. No permitas que nadie fastidie tu energía, tu buena vibra, porque es tu semana, es tu mes, es tu año. ¿Vale? Muy bien, vamos a continuar. Vamos a ver qué nos dicen ahora lo que es el tarot arcano. Para vosotros, cariño. A ver, a ver. A mover la colita. Si no se mueve. Yo siempre estoy contento, cariño. Es así. Por eso me mantengo joven. Es esto. Richard, tampoco eres tan joven. Bueno, a mí me lo han dicho que sí. Ya voy a cumplir la otra semana 42 años, cariño. 42 años. Y verás cuando me veas la otra semana. Es el 11 de julio, ¿vale? Ahí, estiradísimo, mi cara. Estiradísimo. Richard, ¿qué te has hecho la operación? No, cariño. No quiero saber nada de operación. Te soy sincero. No, no, no. No, cariño. No quiero saber nada de operación. Yo quiero envejecer a lo natural. Muy bien. A ver, ¿qué me dicen? Tenemos aquí la carta de la reina de Pentáculos. Tenemos aquí la carta del cinco de espadas. ¿Ves? ¿Ves, cariño? Hay personas, cariño, que otra vez quieren regresar a tu vida. Otra vez quieren, de repente, empezar el compromiso, la relación. Porque te están viendo con buena energía, con buena vibra. Estos cucarachos, cariño, ocultan algo. Ten cuidado, Capricornio. Guerra avisada no mata gente. Ten cuidado. ¿Por qué te digo? Ahora te lo voy a enseñar las cartitas, cariño. Porque, mira, yo te veo a ti, Capricornio, que es tu mes, es tu semana, es tu año. Tienes proyección a futuro. Estás brillando. Te vuelves más atractivo, más atractiva. Por donde pasa, te dicen, mamacita, papacito. Te dicen de todo, cariño. Vale, si tú quieres, ¿no? Porque hay personas que se ofenden. Richard, no quiero que me digan mamacita y papacito. Ay, por Dios, yo estaría contento, de verdad. Yo cuando paso por la calle, lo único que me dicen, buenas tardes, señor. Buenos días, señor. De verdad, cariño. Y voy a cantar la música de Luis Miguel. Me sobra juventud. Tengo mucho que vivir. Es así. Pero me dicen esto. Yo quiero que me digan yo qué sé. Me miren con ojos de deseo. Pero nada, cariño. Nada. Entonces, si es tu caso que a ti te dicen, yo qué sé, mamacita, papacito. Te como todo, ¿vale? Hasta el huesito. Cariño, siéntete feliz. Siéntete contenta, contento. Eso da vida. Te soy sincero. Eso da vida, ¿vale? No estés amargado y amargada. Pero yo veo, cariño, que tú estás brillando. Todo te va a empezar a ir bien. Dinero, trabajo, de todo. Pero despierta la atención de la persona que en algún momento te falló, que en algún momento te traicionó. ¿Vale? Despierta la atención. Porque tengo la carta del cinco de espadas. Hay una persona que te envidia. Te soy sincero. Sea tu ex. Sea un cucaracho nuevo. Hay una persona que le fastidia que tú estés creciendo, que tú estés evolucionando. Ten mucho cuidado con quienes te rodeas, ¿vale? En pocas palabras, ten mucho cuidado porque lo tienes cerca. Lo tienes cerca. Lo más triste, Capricornio, lo más triste es que hay personas que te están advirtiendo. Capricornio, no te juntes con esa niña, con ese niño. Es mala persona. Es mala persona. Pero como tú tienes buen corazón y porque tú estás con toda la buena vibra, pues dices, no, no. Seguro que va a cambiar. No es así como tú dices. Hay personas que te están advirtiendo, pero esto no va a minimizar tu energía. Solamente te advierto para que no te lleves un disgusto. Muy bien. La carta del paje de pentáculos. Posiblemente hay una persona que quiere empezar algo nuevo contigo. Un proyecto, un trabajo, un negocio. El amor también. ¿Por qué no? El amor. Pero hay alguien que te come la cabecita. No, Capricornio. No te has dado cuenta que es muy enano, que es muy enana. Tú tienes que buscar algo grande, enorme. Pero, cariño, las cosas buenas vienen en frascos pequeños también. O simplemente un proyecto, un proyecto, un negocio. No lo hagas, Capricornio. No vas a ganar nada. No vas a tener proyección de vida. Porque, mira. Este individuo, este bicho o esta bicha, se pone en medio de la propuesta, cariño. Porque tienes aquí la carta del paje de oros. Entonces, se pone en medio. Mira la cara que tiene ahí. Como si no hubiera matado ni una mosca, la mosquita muerta esta o el mosquito. Entonces, cariño, me dicen. Haz caso de tu corazón. Haz caso de tu intuición. Sale la carta del carro y sale la carta de la reina de copas. Muchos de vosotros, mi querido Capricornio. Muchos de vosotros, de repente, tienes planes de viajar con el gran amor de tu vida. O muchos de vosotros, de repente, quieres hacer un viaje para reencontrarte con tu cucaracho lindo, cariño. Ay, por Dios. Te noto romántica. Te noto romántico. Muy bien. Vamos a continuar. Y lo vas a hacer, ¿vale? Lo vas a hacer. Richard, no me alcanza para el pasaje. Yo no sé qué harás, pero lo vas a hacer, cariño. Muy bien. Ay, Richard, por Dios. Dame trabajo, cariño. Yo también quiero trabajo, que no está trabajando mucho. Y en España se paga mucho. Muy bien. Y ahora con la inflación que hay, peor. A ver, respuesta en el tarot egipcio. Richard se atora. No voy a tener ni para el caramelo. Ya veo ya. A ver. Tres grupos. Cariño. Las personas guerreras como nosotros, como tú y como yo, no nos morimos de hambre, cariño. Es así. Si simplemente no tenemos dinero lo suficiente, pues mira. Como así en Latinoamérica. Compro un cuartito de maíz de perla, que lo decían. O esas palomitas. En otro país se dice popcorn, ¿no? Y otro de perla, otro palomitas. Lo frío, cariño. Porque yo sé hacerlo. Lo pongo en bolsitas de marciano. Y me voy a vender. 50 céntimos cada uno, cariño. Y ya saco para mi menú. Las personas guerreras como tú y como yo, no nos morimos de hambre, cariño. Es así, ¿vale? Si tenemos que salir, yo que sé, al bosque a cazar jabalí, también vamos a cazar jabalí. Somos así, guerreros, guerreras. Vamos a ver. Respuesta en el tarot egipcio. ¿Qué es esto, cariño? Si no que las personas que están acostumbradas de repente a comprarse coche cada semana, pues a ellos les va a afectar. A nosotros no. Yo no tengo ni carro. Tengo una bici, nada más. Opción uno, opción dos y opción tres. Siete segundos. Ahora, cariño. Listo. Para aquellos que han elegido la opción uno, la carta del sol es un sí, cariño. Para aquellos que han elegido la opción dos, la carta de la muerte es un no. Pero muchos de vosotros van a empezar algo nuevo. Para aquellos que han elegido la opción tres, la carta del diablo es un no. Tienes que hacer caso de tu intuición. Tienes que hacer caso de tu intuición. Si no te ha gustado la respuesta, tranquilo, tranquila. Porque si tienes lectura bonus, lo haremos otra vez. Muy bien. Vamos a ver las características que me quieren decir para vosotros con mucha fe. Cariño, cariño, cariño. Es tu día. A ver. Vamos a ver, Capricornio, mi guerrero, mi guerrera. Vamos a ver, cariño. Las características, ¿vale? Me dice. Siempre te levantas en la madrugada pensando en alguien o soñando en alguien. Posiblemente la persona de tu interés es de elemento aire. O posiblemente de repente me dice, Richard, siempre coincide que a las tres o cuatro de la mañana me despierto pensando en esta persona. Muy bien. Me dicen también. Para muchos de vosotros la persona de tu interés puede ser de elemento tierra. Tiene la cara un poco balada o es un poco gordito o gruesito de contextura. Nariz grande o nariz ancha también puede ser. Tiene los ojos grandes. Tiene lo que es las cejas pobladas. Tiene un poco de barbita o de bigote. Sus labios son un poco gruesos. Veo que está vestido de negro. O puede ser que está saliendo de una relación o ha tenido una pérdida familiar, la cual lo siento mucho. Pero sin embargo tú con esta persona tienes proyección de vida. Me dicen también. Para muchos de vosotros la persona de tu interés está en el extranjero. Tienes que hacer un viaje muy largo. O muchos de vosotros de repente tienen planeado hacer un cambio radical en su vida. Me dicen. Actualmente donde está la persona de tu interés está haciendo frío, cariño. Porque lo veo que está muy abrigado o muy abrigada también. Cabello castaño o cabello negro. Piel blanca también. Es una persona que tiene que siempre estar teniendo de repente viajes largos. De repente por su trabajo también. Me dicen. La persona de tu interés tranquilamente trabaja lo que es en turnos. Inclusive turnos de noche. La persona de tu interés de repente trabaja algo relacionado también con la agricultura. O simplemente en tiendas de abarrotes, comestible o restaurantes. La persona de tu interés su trabajo implica de repente que muchas veces se ausente de casa por días. Por su trabajo. Me dice. También. Mucho de vosotros la persona de tu interés está dentro de tu grupo de amigos o de amigas, cariño. Puede ser que la persona de tu interés trabaja también algo relacionado con la comunicación social. Yo que sé. Una asistente social. Puede ser un profesor, una profesora. Puede ser que trabaje en un centro comercial también. Algunos de ellos o de ellas tienen tatuaje en la espalda. Especialmente las personas que son de piel muy blanca. Muchos de vosotros también están lidiando con personas de pelirrojo, cabello negro, castaño y rubios y rubias. Por Dios, cariño. Todo el continente lo tienes aquí. A ver. Me dice. Para muchos de vosotros, te despierta la atención de una persona que tiene rasgos mulatos o afroamericanos también. Es una persona muy alegre, al margen de sus rasgos. Porque puede ser blanca, puede ser mulato, amarillo, rojo, lo que tú quieras. ¿Vale? Pero te llama la atención esta persona. Puede ser de elemento fuego. Veo que esta persona, de repente, tú la has conocido en una fiesta, en una reunión, en un evento también. Es una persona muy supersticiosa. Una persona muy intuitiva. Porque sale aquí lo que es un gatito negro. Posiblemente, de repente, este encuentro va a pasar como? Cuando tú hagas un viaje. Ya sea por trabajo, ya sea por placer también. Porque nos dicen situaciones pasajeras. Personas que están de paso. Pero que, sin embargo, te van a impactar en tu vida. Porque tienes aquí la carta del 4 de bastos. Posiblemente, la persona de tu interés también trabaje algo relacionado con el espectáculo. O puede ser un actor. Puede ser un cantante. Una actriz, etcétera, etcétera. O puede trabajar en un circo. O en caravanas de ferias. Sí, ferias. Donde venden todo tipo de producto. Yo siempre voy a comprar miel en una feria muy importante aquí en Barcelona. Te enseño las cartitas, cariño. Muy bien. Espero que te haya gustado esta lectura. Mi querido Capricornio, bendiciones de corazón. Te me cuidas. Y gracias, gracias por tu apoyo. Hasta la vista.